Inés Arroyo presenta Ruido Das, un podcast producido por Lagam en el que escucharemos hablar a mujeres top, independientes e inspiradoras. Bienvenidas a un capítulo más, hoy tengo el super placer de tener a una muy buena amiga que nos conocemos ya desde hace muchísimos años, con la que coincidí hace un par de semanas en un viaje de trabajo y estuvimos hablando de mil cosas poniéndonos al día porque es verdad que aunque nos sigamos todo el día nos vemos puntualmente, durante el año y poder hablar tranquilamente como lo hemos hecho esta semana pasada pues fue un lujazo, me estuvo contando todo lo que hacía y es una mujer que admiro desde hace muchísimos años y me contaba todo y decía Paula tienes que venir a mi podcast y tienes que contar todo esto y que la gente vea todo en todo lo que estás porque ya en instagram transmite mucho que no para y está en mil cosas pero yo quiero que entremos en detalle y que viniera a Ruido Das a sobre todo pues contaros esa faceta más emprendedora de mujer empresaria y de todas las todos los proyectos que tiene las movidas que tendrá también que ahora nos contará y sobre todo la ambición que transmite para muchas todas sabréis quién es para otros que no conozcáis os voy a hacer una breve introducción a Paula Paula es nacida en Madrid tiene 37 años y es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y a lo largo de su carrera ha colaborado con medios como Vogue en México y Latinoamérica y en el departamento de prensa de la Fashion Week de Madrid dirigiendo su comunicación digital en enero de 2019 creó el blog My Piptoes en el que se recogen publicaciones orientadas al lifestyle dentro del sector lujo moda belleza y fitness con la intención de inspirar en esos ámbitos premiada por la revista cosmopolitan como mejor blogger en 2015 y nombrada en 2017 por la revista Mary Claire como una de las 30 mujeres más influyentes de España actualmente es empresaria de moda y fundadora de su propia agencia de comunicación eventos y relaciones públicas la tienda online My Piptoes Shop y una exitosa plataforma de entrenamientos online betternakedclub.com además pronto verá la luz su nuevo proyecto Casa Manuela Marbella que ahora nos contará bueno una súper biografía para una súper mujer qué tal como estás primero de todo millones de gracias por la súper presentación que me has hecho por invitarme hoy aquí que para mí es lujazo ya te lo dije la semana pasada cuando estuvimos hablando yo también también un montón creo que admirarnos entre mujeres y valorarnos y alzarnos las unas a las otras nos hace más fuerte nos empodera y al final es una manera de pues que el éxito fluya de una a otra y creo que eso es algo maravilloso así que estoy súper feliz de estar aquí hoy yo creo que vamos a empezar un poco después de toda la intro que hemos hecho muchas ya sabrán que Paula está es creadora de contenido una de las pioneras además que ya contaremos más adelante pero a mí me gustaría que empezaras un poco contando un poco el rol en todas esas en las empresas que tienes en los proyectos que tienes en mente cuál es el rol de Paula en cada uno de ellos me encanta antes de entrar en el detalle de mi rol en cada uno de mis empresas que que bueno que es prácticamente total sí decirte que me hacía gracia cuando 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 hablabas del premio cosmopolita mejor blog porque claro yo empecé con un blog no con instagram y todo ha ido evolucionando un montón no existían los creadores de contenido ni los influencers entonces fui de alguna manera una de las pioneras en abrir camino a esta profesión que creo que es maravillosa donde todos podemos tener voz pero tenemos que saber utilizarla muy bien y creo que eso es lo que tenemos que centrarnos ahora todos mucho para que esto no vaya por el camino erróneo y hacer un buen uso de las redes sociales no en todas mis facetas como empresaria que han ido un poco de la mano con toda mi carrera como como influencer y creadora de contenido pues al final es una persona que desde que estaba en segundo de carrera me ha gustado trabajar en proyectos reales para saber exactamente qué era lo que quería yo siempre tanto a mis hermanos pequeños hermanos de amigos seguidoras que me escriben les digo desde que podáis desde el momento cero trabajar en proyectos reales es hacer prácticas porque me parece el mejor máster que podéis hacer no luego apuntaros un máster que todos bienvenido pero creo que el mejor máster que te puede dar la vida es la experiencia yo sigo en un máster continuo ya te lo conté la semana pasada y de verdad que animo a todo el mundo a que trabaje en esos proyectos reales en que haga prácticas y quede el mil por mil en esto que ya hablaremos más adelante del tema de gestión de equipos que es un poco lo que más me frustra porque sí que siento que que ahora mismo pues todas las personas que se están iniciando en el mundo laboral no tienen la misma ambición ni ganas de trabajar ni ganas de emprender ni ilusión que a lo mejor podíamos tener nosotras en nuestro momento y creo que es algo súper importante para lograr el éxito en todo lo que hagas en la vida no bueno trabajé muy pronto como te decía que me voy enrollando en proyectos reales y ahí pues de pensar que mi sueño y lo que yo quería hacer era ser directora de una revista de moda en un futuro me di cuenta que que trabajar en un medio comunicación con unos horarios estipulados no iba conmigo que al final me cortaba de alguna manera las salas aprendí muchísimo a nivel periodista que era la carrera que estaba haciendo me sirvió un montón soy una apasionada de la moda además pero me di cuenta que quería comunicar y ser yo un poco la dueña de esos horarios que al final trabajo 24 7 mi mayor fallo es que duermo muy un poco y me faltan horas en el día pero pero creo de verdad que que no era lo mío no eso ese orden de horarios aunque dentro de ese caos y tanta empresa y líneas de negocio que tengo actualmente es fundamental tener un orden por supuesto para que todo fluya y rodearte un buen equipo trabajé en el departamento de prensa haciendo prácticas de icema y lancé se me ocurrió lanzar las redes sociales de entonces cibeles que a día de hoy es marcelo en fashion week madrid y claro pues veías a una niña de 19 años que encima yo siempre ha aparentado menos en reuniones con ejecutivos diciendo que tenías que publicar actualizar facebook twitter porque en ese momento no estaba ni instagram y era como esta chica que nos está contando acreditar a blogueros de moda en el front round de un desfile entonces era como una locura no para ellos era pues como yo ahora mi padre cuando le digo tiktok ahora que ya se ha acostumbrado a instagram no como que lo veían como que no entendía entonces ahí me di cuenta que me encantaba comunicar comunicar moda comunicar mis experiencias entonces abrí un blog como un hobby y ese blog fue creciendo como un medio de comunicación yo iba comunicando de una manera súper natural cosas que me gustaban era un contenido muy real que es un poco lo que estamos perdiendo a día de día en las redes sociales y que creo que es fundamental que dentro de que ya es un medio de comunicación y que por supuesto tienen que haber campañas de publicidad porque ahora las marcas destilan un presupuesto muy grande a campañas de publicidad en redes sociales creo que para lograr ese triunfo y también para lograr tu propia marca personal que creo que es algo fundamental tener muy claro qué quieres transmitir antes de lanzarte en el mundo digital tienes que seguir una coherencia y una línea estética siempre trabajar con marcas por supuesto que haya campañas de comunicación tenemos que vivir de algo sabes es nuestro trabajo pero igual que cobran un periodista un fontanero un taxista una modelo cualquier profesión pues nosotros también pero creo que no todo vale que tenemos que tener muy claro ese mensaje que queremos transmitir y alinearnos con marcas que vaya que vayamos de la mano no porque si no es pan para hoy y hambre para mañana y creo que a día de hoy hay mucho hay una sobre información brutal y lo que lo que tienes que conseguir es diferenciarte proponer algo nuevo cada día es reinventarte día a día a veces es agotador que yo misma me agoto también y seguro que no es también y todos tenemos altibajos como en todas las profesiones del mundo pero pero creo que es importante tener esto claro en ese punto en el que tú ya abres tu blog no estás estás trabajando ya con marcas evoluciona instagram en qué punto tú decides oye voy a crear también mi propia agencia de comunicación voy a aprender a crear mi propia marca en qué situaciones te encuentras tú porque supongo que estás trabajando a tope a nivel de creadora de contenido pero dónde te llama eso de decir oye pero quiero también tener esas otras cosas sí es cierto que en ese momento con el blog no se generaba tanto contenido como se genera a día de hoy vale esto ahora es una barbaridad es continuo un contenido diferente para cada plataforma diferente para cada red social porque no es lo mismo antes era el blog y tú compartías lo que ponías en el blog en facebook y en twitter pero no generabas un contenido específico para facebook y para twitter era distinto a lo mejor generabas una conversación en twitter compartías un estilo un evento pero era muy diferente no había ni tantos eventos ha evolucionado muchísimo entonces claro ahora tú generas un contenido distinto para instagram otro para tick tock en el blog ya ha evolucionado directamente todo ese contenido lo generas en instagram que hay vídeos likes bueno pues que os voy a contar ya lo sabemos todos entonces sí que es cierto que yo como estaba trabajando en el departamento de prensa y fema me contrataron para que gestionara y dirigiese toda la comunicación digital de la pasarela metimos twitter hacíamos unas campañas muy chulas con twitter también me acuerdo pues ahí una cosa llevó a la otra de manera natural venían marcas pues para que les asesorase me preguntaban de cómo introducirse en el universo digital cómo empezar a entrar a entablar una relación con un bloguero en ese momento porque no sé no se denominaban influencers todavía entonces pues se acercaban tantas marcas que dije un momento esto me gusta y se me da bien y de la mano de mi hermano que él se dedicaba a banca no tenía nada que ver yo aparte me casaba en ese ya cuando fue evolucionando todo todo más y ya lancé en firme la agencia de comunicación mi hermano iba de la mano y juntos pues hacíamos eventos a medida todos enfocados en el universo digital también llevábamos toda la comunicación de marcas en principio era enfocado puramente en moda luego sí que fuimos evolucionando pues más eventos a medida o tiendas de decoración e incluso fotógrafos de moda y era pues ese asesoramiento y esa introducción de esas marcas en el universo digital cómo llevar una un perfil de instagram cómo llevar una cuenta en facebook cómo hacer las campañas para la nueva manera de comunicar que llegaba ahora pues era un universo que iba creciendo y lo bonito y no tan bonito porque todo tiene sus procesos contras es que en ese momento no tenías nada con lo que compararte entonces tú creabas desde cero que era absolutamente maravilloso pero al mismo tiempo ibas un poco a ciegas no ahora tú ya ves esto funciona o si te dedicas a gastronomía estas recetas funcionan la gente hace esto yo lo voy a hacer así y propongo algo nuevo pero ya tienes una base desde la que partí en ese momento no había esa base entonces tenía ese lado maravilloso pero ese lado también de ir un poco a ciegas de no sé cómo va a funcionar esto no y eso era una apuesta pero estoy aprendiendo ese ha sido mi máster en absolutamente todo por supuesto empecé siendo yo sola luego de la mano de mi hermano y ahora en cada una de las patas de mis diferentes empresas tengo un equipo diferente porque al final para que algo funcione tienes que rodearte de un buen equipo eso es fundamental es lo más difícil también te diré tú y yo somos súper perfeccionistas lo sé y también nos cuesta delegar y pero hay que saber hacerlo y uno de los factores fundamentales de un buen líder es saber delegar es saber delegar confiar en tu equipo y hacerles partícipe del proceso no my pictures comunicación sigue seguís con lo mismo evolucionado cómo va llega un momento que al final evolucionó el universo digital muchísimo si es cierto que las marcas ya en comunicación no tienen los mismos presupuestos que se manejaban antes esto es así y entonces los presupuestos son muy reducidos las marcas quieren cosas muy grandes entonces yo al final lo que hice fue focalizarme en hacer eventos puntuales a medidas y muy enfocados en el sector pues más lifestyle y lujo no hacer comunicación continuada para marcas ya estuve ocho años dedicado a esto sino hacer también cosas que me apetezcan que no es que antes no me apeteciese sino que llega un momento pues que de todo te saturas que hay mucho evento y tú lo sabes y lo que quise es diferenciarme más en ese sentido trabajar con una marca de manera puntual con una persona de manera puntual hacer un envío especial y al final yo también tengo mis marcas y hago de esa labor de agencia de comunicación con mis marcas y con mis servicios no entonces mi hermano manuel sí que ha seguido más como agencia enfocada en un universo digital de manera continuada y yo me enfoco más en cosas puntuales porque al final tampoco tengo tiempo y no me puedo dividir más soy guana también pero la agencia de comunicación evolucionaste y luego sí que fueron naciendo otras cosas de una manera súper natural y orgánica porque la verdad es que toda mi carrera profesional ha sido súper orgánico y súper natural los roles como empresaria en cada una de las patas de mi negocio es al final total soy feo y al final gestiono creo y dirijo los equipos de todas mis mis empresas antes gestionaba todos los canales digitales también ahora tengo equipos que los hacen si es cierto que me dicen el contenido de tus redes sociales lo tienes que hacer lo tiene que hacer alguien porque no puedes hacerlo tú no lo hago yo o sea la cuenta de Pablo Ardova es todo lo que se sube todo lo que se hace todo lo que se contesta lo hago yo y creo que si no lo hiciese yo es porque llega un momento que ya no lo voy a disfrutar tanto creo que nadie podría estar detrás de la cuenta de Pablo Ardova si no fuese yo y del resto de mis cuentas también estoy yo un poco detrás en absolutamente todo vale en it pretty por ejemplo y luego desde better naked y desde y desde my big toe shop sí que hay un equipo detrás que gestiona pero al final yo estoy pues tú lo sabes estamos al día de todo yo tengo reuniones semanales con cada uno de mis equipos me gusta que se propongan cosas nuevas me gusta todo el rato y al final el universo digital te exige también eso que se propongan cosas que se hagan activaciones que se hagan campañas estar en el día a día ya no es temporada otoño invierno primavera verano en moda en fitness no es me cuido después del verano yo quiero promover salud cuidarte los 365 días del año entonces tienes que ir adaptándote a todos y ahora estás en un punto donde a lo mejor alguno de ellos estás por ejemplo con better naked es que el otro día me contaba o sea es Paula quien hace todo el contenido o sea yo flipaba sabes o sea yo sé que estás detrás pero ahí hay un tema también un tema físico no que también porque al final bueno ahora nos contarás mejor pero si volvieras a atrás lo harías igual volverías a crear una agencia de comunicación volverías a crear una marca de moda volverías a crear pues ahora better naked no o sea porque por ejemplo a mí es algo que me preguntan no y porque por ejemplo lo que con esto quiero ir un poco más a lo que es una marca de moda que es muy complicado sabes y tú y tú y yo lo sabemos entonces a mí cuando a veces me preguntan digo sí sí claro que yo lo volvería a hacer porque para mí es el mejor máster que he tenido en la vida pero crear una marca de moda como lo has hecho tú Paula y yo hemos compartido proveedores y todo o sea que sé de dónde viene todo y las dos lo sabemos yo sí que tengo líneas de negocio muy diferentes creo que todas tienen un punto en común que es mi estilo de vida al final mi marca personal otra vez está en absolutamente todas se respira mi esencia yo empecé siendo puramente moda con un blog de moda y fui evolucionando como fue evolucionando mi persona con lifestyle belleza yo antes no me ponía ni una crema era un desastre y gracias a este universo somos podemos tenemos la suerte de vivir experiencias y de probar y de experimentar es una suerte inmensa y estoy eternamente agradecida y me apasiona el haber podido vivir todo esto gracias a un esfuerzo propio también que nada que siempre digo la suerte no existe hay mucha gente que me critica por decir esto pero realmente la suerte no existe la suerte te la te la trabajas tú te la luchas tú te la estudias tú cada día vale y y bueno fue evolucionando y así veo ahora y me siento orgullosa cuando miro hacia atrás y veo un better naked una aplicación fitness cuando yo antes he sustentado educación física en el colegio y ahora he cruzado la meta de cuatro maratones mayores tengo mi aplicación fitness entreno cada día y motivo a la gente para que se cuide para que se sienta saludable para que encuentren el deporte lo que encontré yo una vía de escape y un momento como de es mi mindfulness lo que yo digo no y es lo que quiero transmitir con el día con el deporte en moda con nuestra con nuestras marcas lo que tú dices a lo mejor tú te lanzas y dices voy a montar una marca de moda venga y todo desde fuera se ve muchas veces es muy fácil y por eso también me encantaría poder tener horas para estar hablando aquí porque muchas veces mis amigos y mis familiares más cercanos y esto lo hablé contigo me decían paula es que no se percibe todo lo que haces y el cómo eres al 100% en las redes sociales pero claro es que hasta qué punto vas a estar compartiendo todo lo que pasa en el día a día no hay veces que y que yo ya subo tanto contenido y tantas cosas que digo si yo ahora pongo que ahora estoy en una reunión cara tal claro tú enseñas una micro ventana de todo lo que sucede ahí y detrás de una marca hay tantas cosas hay somos pequeñas empresas con muy pocas ayudas porque eso sí bueno ninguna ayuda te iré es más complicaciones la mayoría de ellas y damos trabajo a mucha gente creamos con muchísima ilusión es alucinante o sea esto ha salido yo por lo menos hasta el momento no he tenido ningún tipo de inversión todo ha sido mío con esfuerzo propio y estoy feliz de poder decir esto pero muchas veces la gente no valora esto y cuando haces una entrevista de trabajo y la gente viene ya dándote sus exigencias y digo madre mía yo cuando a lo mejor o tenía tu edad o iba a una entrevista de trabajo es que decía lo que seas o quiero aprender quiero ser la mejor para que digas te quiero aquí quiero que formes parte de mi equipo y esa ilusión y esa ambición yo ya no la veo y es lo que más pena me da lo que más pena me da y lo que más me frustra del día a día de mi trabajo yo hice prácticas en muchísimos sitios traje de todo y todo era yo quiero estar ahí me da igual de que o sea me da igual haciendo el que yo quiero estar ahí demostrar lo que soy y lo que y lo que valgo y lo que puedo llegar a hacer y es verdad que ahora mismo no se ve así yo no sé y yo soy un poco más joven que tú pero que 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 la generación un poco más joven que yo ya veo ese cambio sabes y a mí también es algo que que me que me frustra no es verdad que que la gente tu equipo tiene que vivir la empresa como si fuera suya aunque no sea suya pero pero cuando entras en unos equipos tan pequeños al revés o sea quieres demostrar que estás ahí para que se te haga para que se te recuerde no porque para eso si no ya te vas a una empresa más grande donde todos estéis más establecidos hay unos roles y eso es súper lícito y siempre hablo en mis podcast cada uno trabaja en donde quiere y como quiere por supuesto este tipo de empresas lo que quieres es ser destacado no no y a mí también me encantan en las reuniones de equipo o cuando voy a veter que grabamos luego me quedo reunidas con el equipo decir pues esta idea que me que me estás contando me gusta desarróllamela más hago una propuesta me encanta darles pie a lo que tú digas se va a valorar y se va a llevar a cabo seguramente me encanta la gente que se implica que tiene iniciativa que propone a mí en muchos trabajos en los que estado o sea yo llegaba hacía también traía cafés han hecho de todo y que valoren tanto tu opinión y que formes parte del equipo de la empresa pues como si fuera tuya lo que parece un valor brutal y me parece algo que no en todas las empresas puedes experimentar no sí que es cierto que yo por ejemplo voy a contar una cosa que no he contado nunca en better naked nació por entrenamientos en el confinamiento yo no estoy formada en en inem yo siempre estoy con un entrenador al lado nunca hago una sesión sola yo animo hago el entrenamiento pero siempre soy con un profesional al lado tanto en todos los vídeos de better naked como en las sesiones físicas porque al final pues eso yo no quiero ser entrenadora vale no busco eso yo lo que busqué en el confinamiento era poder motivar a la gente con la situación que estábamos viviendo en porque yo era la primera que estaba agobiada de necesito entrenar necesito hacer algo pues comparto mis entrenamientos lo hice de la mano de un profesional también porque yo no iba a hacerlo sola y y bueno a raíz de eso pues se hizo una comunidad muy grande se hizo una familia muy grande maravillosa y pedían cuando se acabó el confinamiento seguir con esto entonces pues como te digo fue de una manera muy orgánica no qué pasa que yo de repente pues lo que quería como todos era volver a mi vida de antes no a mis eventos mis viajes y todo el proceso de my tiptoe shop seguir haciendo con my tiptoe shop con la agencia y bueno y lo que fuese viniendo no pero volver a mi vida que era lo que queríamos todos y todos pensamos que después de aquel verano íbamos a volver a nuestra vida y bueno han sido dos años han sido dos años duros para mí te diré que han sido los dos años más duros de mi vida sobre todo por la frustración de no poder controlar una situación todos pasamos por momentos malos por supuesto pero yo desde los 18 años salí adelante sola y el hecho de haber podido salir adelante por mí misma y lograr las cosas que yo me proponía por mí misma me hacía creer más en mí confiar más en mí y lanzarme a todos sin miedo no y él con el con el confinamiento cuando lancé y un día llegué a casa ya habíamos lanzado todo hice todo el branding y todo yo o sea es que fue en una semana con una de mis chicas de my tiptoe shop que me ayuda con creatividades lo lanzamos en una semana o sea fue una locura y de repente me veía aquí en el salón de casa haciendo vídeos sin parar y yo que en el deporte que veía mi día de escape de repente ya era una obligación de tengo que grabar vídeos grabar vídeos porque ya claro la gente ya no era que yo compartía y la gente se unía sino que la gente pagaba por un servicio tenía que ser ese servicio exquisito porque yo soy así perfecto y la gente también cuando paga por supuesto exige más porque esto es así de repente un día llegué a casa y pues al entrenador con el que empezamos con Better Naked y a Chino mi marido les dije creo que no quiero seguir o sea cada vez que llegaba un registro de una suscripción anual yo en vez de alegrarme me agobiaba de dios estoy atada de un año y para mí esto es mi vida va a volver y yo no voy a poder seguir y me quedo como exacta un poco en lo que he vivido en el confinamiento no era como mi mentalidad un poco aunque al mismo tiempo me emocionaba tener esa familia detrás o sea era un poco amor-odio qué pasa que pues nada mi marido y ese chico me dijeron Paula tienes que seguir tienes que o sea no podemos dejar esto no sé qué tal y entonces pues yo seguía adelante Better Naked ha sido el aprendizaje más duro que he tenido en mi vida porque los entrenamientos sigo haciéndolos yo o sea me voy a un evento pero luego a las 7 de mañana tengo que estar grabando sesiones y luego yo también me gusta entrenar para mí porque si no ya en el deporte no voy a ver esa vía de escape que yo veía antes no y luego pues a nivel más administrativo he aprendido muchísimo por supuesto de decisiones que a lo mejor pues yo no controlaba no estoy formada en ese aspecto y bueno me dices cambiarías cosas me has preguntado antes digo pues si volviera atrás seguramente no haría las cosas igual evidentemente pero también creo que el llegar hasta aquí en absolutamente todo desde que empecé ha sido por también esos fallos los fallos son los que te llevan también al éxito si todo sale bien y todo es así nada nada es sencillo ni un camino de rosas en absolutamente nada en la vida no entonces pues bueno estos dos años duros que al final también a nivel psicológico por esa frustración de que no dependa de ti el avanzar o el evolucionar sino de otras muchas cosas y también por salud porque al final me puse en un nivel de entrenamiento muy fuerte no porque hay gente que también ya sabes cómo son las redes sociales obsesionada con el deporte con tu físico no pues porque al final también se ha convertido en mi trabajo y porque al final yo también en el deporte veo mi vía de escape entonces necesito que no todo sea deporte por trabajo sino también por mí por mi liberar mi mente pero al final te pones en un en un ritmo muy frenético y un desgaste físico tan brutal que de repente decía no tengo energía yo que soy energía pura no soy y aparte cuando tu energía estaba aquí ya sabes que si en un momento bajas y dices algo me está pasando sabes cuando te cuidas mucho cuando algo no va bien y pues tuve una anemia muy fuerte que si lo compartí con mis seguidores y veía como que no daba y no rendía al cien por cien ya ni a nivel deportivo ni a nivel profesional entonces pues eso es todo también lo que hay detrás de negocios de todo el mundo no sólo mío de cualquier emprendedor cualquier empresa tiene sus momentos de aquí y de y es lo que hace también que una empresa salga a flote o que a lo mejor digas oye este no es el camino que tengo que tomar o a lo mejor esto no es lo mío voy a tomar este otro camino no una de las cosas que me flipa me flipa tuya y te oigo y para mí es una lección es que eres súper consciente de todo lo que has hecho y lo hablas con un orgullo y una satisfacción que es envidiable de verdad porque poca gente yo siempre lo hablo mucho mis podcast y yo por ejemplo soy una persona que peco mucho de eso no me cuesta mucho creer en el momento en el que estoy en donde llegado no desmerecer un poco de lo que he hecho bueno esto sabes siempre que te pregunto y tú eres la pura satisfacción de decir yo soy paula llegado hasta aquí pero porque he hecho todo esto obviamente tenido momentos donde no sabía qué hacer pero pero ahora sí no y ahora en este momento tengo muy claro dónde estoy hacia dónde quiero ir a lo mejor mañana te surgen otras cosas y no pero yo creo que eso es algo que que tú transmites un montón y para mí es una súper lección como como mujer y como emprendedor al oírte es un gusto y además también me encanta como cuentas y eres súper sincera de todos tus líneas de negocio también han surgido una manera orgánica no y como por ejemplo better naked lo dices y a mí me decías hace semanas y me contabas esto no sé es que a mí se me suscribía uno y pensaba no o sea por favor más no no quiero o sea no quiero seguir o no quiero sentirme tan atada no y como de eso le has dado la vuelta y has dicho oye pues pues no pues voy a estar ahí voy a crear un equipo ahora me encantaría que contaras cuánto son el equipo de better naked porque es que ahora sois un bueno un súper equipo para empezar también lo que me ha motivado dentro de que al mismo tiempo me agobiaba el estar atada cuando acabó el confinamiento luego salir a la calle de repente tanto una señora tipaz maravillosa de 45 años 50 años este brazo te lo debo a ti me has motivado todo el confinamiento eras mi familia o se acercan con sus hijos mirar tal pues eso yo decía por favor o sea esto me da vida al mismo tiempo me da vida pero también me la quitaba un poco no entonces better ahora está en un proceso de evolución pues al final está cambiando otra vez todo hemos estado y por vosotros por ejemplo en barcelona confinas mucho más tiempo hemos estado dos años un poco raros la gente seguía entrenando mucho en casa ahora en los gimnasios ya han quitado las mascarillas desde septiembre entonces la gente también quiere volver un poco a esas experiencias presenciales y nuestro fuerte por supuesto son los entrenamientos online que se ha quedado un poco también ahí puedes entrenar desde donde quieras cuando quieras sin ningún tipo de material ahora también tenemos entrenamientos con material te enseñamos a entrenar en el gimnasio usar las máquinas en el gimnasio para embarazadas posparto bailos hemos evolucionado un montón pero si ese concepto de también tener unos packs me voy de viaje cómo puedo entrenar en una habitación de hotel con material que pueda ver una silla tal y al final seguir tonificando y manteniéndome o las clases presenciales que ahora también hemos empezado en colaboración con un gimnasio aquí en madrid pero claro tenemos suscriptores de toda españa y latinoamérica también bueno en muchas partes del mundo pero la latinoamérica muy fuerte que acabamos de empezar la expansión en latinoamérica en méxico concretamente y bueno pues estamos eso evolucionando y haciendo esta combinación del online que es nuestro fuerte un poco con experiencias offline nosotros decimos que somos un poco como los rolling stones del deporte hicimos un eventazo en gunila hicimos un eventazo en 2023 que estamos trabajando que al final lo que queremos transmitir es que la gente disfruta entrenando que no lo vea como tengo que entrenar que horror son entrenamientos fuertes los de better no te voy a engañar ya lo sabes tú pero pero sí que es esa experiencia de me lo paso bien y se me pasa el tiempo volando que no sea como ni comer saludable que es un poco lo que transmito también en mi libro es comer lechuga y pechuga ni ni entrenar es voy al gimnasio levanto una pesa eso no es así eso es un pensamiento antiguo de la prehistoria o sea ha evolucionado y ahora entrenamos porque elegimos cuidarnos elegimos salud y porque es un momento para nosotros de disfrute y eso es lo que lo que queremos transmitir con better y un poco con las experiencias presenciales también pues el equipo empezamos siendo dos y ahora pues somos fijos 18 tenemos colaboradores entrenadores colaboradores que ahora estamos con formaciones también para la presencial ampliando un montón y bueno y pues con vistas de seguir creciendo seguir evolucionando y adaptándonos también un poco a esos cambios ya no sólo falta eso que encima paula decide meterse en otro proyectazo que está a punto de nacer que es casa manuela que a mí me lo contó cuando nos vimos hace un par de semanas y en el que como ella muy bien ha contado otra otra cosa que a ella le flipa que está en el mundo de la decoración seguro que si seguís a paula sabéis que tiene un gusto exquisito en decoración que es algo que le flipa como eso lo ha trasladado también en otra nueva línea de negocio y en otro proyectazo que has querido compartir y que no sé si nos puedes contar que es casa manuela un poco contar un poquito pero no mucho porque verá la luz muy 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 prontito pero bueno casa manuela es el proyecto que más me ilusiona ahora sobre todo es un proyecto que hago de la mano con mi marido que es mi compañero de vida y me hace muchísima ilusión que hagamos esto juntos porque casa manuela es un poco el universo de los dos de las cosas que nos gustan que más disfrutamos y de verdad que cuando estamos ahí que ya no me creo que hayamos llegado a la fase final porque esto es como ha sido como la hora del escorial sentimos una paz tan plena que sentimos que también es como el momento de dedicarnos a esto y también creo que todos son procesos en la vida de hasta que ya desde que con algo no disfrutas o yo creo que se siente que ha llegado la etapa final de algo hay que saber soltarlo también no y dedicarte a cosas que te hagan que te hagan ilusión y que eso forma parte de tu vida durante un tiempo has aprendido un montón y a lo mejor hay veces que hay que pasar página y casa manuela es el un poco la unión de todas las cosas que forman parte de mi vida pues el universo well-being lo que es el lujo para mí que es ese momento de cuidarte de desconectar de elegirte a ti de disfrutar va a tener un poco todas esas cosas que al final tiene mi día a día que es deporte distintos tipos de deporte una alimentación consciente saludable es todo muy sostenible al final una estética muy enfocada a arte diseño decoración que va a ir cambiando va a ser ese concepto también circular y sostenible y bueno van a pasar muchas cosas dentro de ese espacio la gente no sabe si es un restaurante si es un hotel o si va a ser mi casa y ya está pero va a ser algo más que mi casa y va a ser un conjunto pues de todas esas cosas es una maravilla oírte con este nuevo proyecto la ilusión de empezar algo nuevo y de lo que has comentado de cuando a veces haya cosas que no que no te sigan motivando o que no te sigan tirando de ti es súper lícito y súper bueno saber saberlas soltar y al final el momento en el que decides tú trabajar para ti mismo y crear tus cosas tienes que saber lo que lo has hecho para tu felicidad también no entonces en el momento en el que no te haga feliz hacerlo déjalo no déjalo igual que dejas tu trabajo porque quieres emprender cuando tú has montado tu propia empresa si no eso no te está motivando o no te está o ves que no tiene una salida o ves que esto pues tienes que tomar otro camino o iniciarte con otras cosas también que te puedan ir motivando yo creo que una de las cosas que te enriquece a ti como mujer y como empresaria que para mí son muy referentes es que todas estas líneas de negocio distintas que tienes te hacen motivarte aún más yo creo en todo aún más yo lo digo por ejemplo cuando decidí meterme en crear ser socia porque no estoy implicada al 100% pero en crear el restaurante aquí en Barcelona fue algo que te hace querer no parar con Lagam que es lo otro que tengo o con mi perfil de Instagram que es algo también que tengo entonces yo creo que a Paula eso es algo y cuando creas en esa rueda y cuando dicen cuando emprendes no paras de emprender es verdad o sea si puedes y te atreves otra vez es algo que te crea esa necesidad constante de seguir reinventándote y de que te siga motivando lo que tienes desde hace tiempo creando cosas nuevas y paralelamente ir creciendo todo entonces yo creo que todas esas cosas a ti te enriquecen mogollón y se nota se nota un montón y que creo que por supuesto se nota y sobre todo en este trabajo al final cuando algo no te apasiona y no te motiva al 100% eso traspasa las pantallas de verdad yo la pasión que siento por todo lo que hago es lo que intento que traspase esas pantallas no que se iba como algo que me gusta y que yo hago que yo consumo y que es real no y esa realidad de verdad creo que traspasa las pantallas así que en algún momento si algo mucha gente me dice pero y cómo te atreves a emprender creo que cuando algo te asusta te da un poco de miedo pero al mismo tiempo te apetece es que es exactamente lo que necesitas o sea ese miedo el otro día compartía un trocito de un podcast de Pablo Motos que hablaba de que realmente lo que mueve el mundo es el miedo porque siempre tenemos miedo a algo tenemos miedo a evolucionar o a no evolucionar a quedarnos solos o a estar excesivamente acompañados cuando somos súper felices tenemos miedo de que esa felicidad de alguna manera se vaya siempre ese miedo está ahí en todas las personas desgraciadamente pero al mismo tiempo el miedo nos hace impulsar a hacer cosas grandes no entonces simplemente tienes que saber dominar ese miedo para llegar a hacer cosas grandes en la vida y creer en ti creo que esto es fundamental creer en ti y también creer en la gente que tienes al lado esto que quiero decir me acuerdo también y esto voy a contar que la primera vez que me invitaste es a una experiencia con lagam que fue maravillosa además en Italia me dijiste es que no sabías invitarte porque tú tienes tu marca entonces claro y digo pero o sea sería absurdo que porque yo tenga mi marca no pudiera llevar cosas de otra marca y no pudiera apoyar otras marcas al final al revés creo que apoyarnos las unas a las otras y que el éxito de la del lado sea tu propio éxito y se pueden hacer cosas juntos eso va a hacer que todo vaya más grande es como con Better Naked hay muchos proyectos que van a salir ahora en combinación con otros gimnasios que yo decía no veáis Better Naked como una competencia de un gimnasio físico o no al revés estamos intentando comunicar el mensaje que la gente tiene que entrenar le tiene que gustar entrenar tiene que disfrutarlo tiene que elegir cuidarse porque vas a ser mi competencia al revés vamos a unirnos y vamos a hacer algo más grande todavía y porque yo por ejemplo me gusta un día hacer ciclo y otro día hacer Better Naked y otro día ir a favela a boxear y otro día salir a correr a todos nos gusta probar cosas nuevas entonces creo que la unión hace la fuerza en todos los sentidos en todos los sexos en todos los ámbitos y creo que es algo que tenemos que empezar a interiorizar todos mucho yo siempre me he sentido súper apoyada por muchísima gente entre ellas ha sido Paula hacia mi marca muchísimas compañeras más y hay gente que a veces lo ha visto como algo negativo o como buscar algo ¿por qué todas hacen esto juntas? porque al revés ¿por qué no nos vamos a dar voz, visibilidad, apoyo entre nosotras? que al final es lo que hace que sea todo más transparente y que por ejemplo la transparencia ahora sea un valor que para mí es fundamental en cualquier negocio que emprendas y que cuentes todo eso a más gente que a lo mejor está en tu misma situación pero tres años atrás a mí eso me pasó cuando creé Laga y siempre lo he contado había muchos proveedores que no conocía mucho y me acuerdo de ir a preguntar a alguna diseñadora amiga o no, que pensaba que era amiga y ah, no, no sé, no tal y yo no me puedo creer o sea, no me puedo creer no entiendo o sea, tú haces unas cosas y hago otras vamos a hacer cosas distintas al revés y entonces yo dije yo esto me niego que con mi marca esto pase o sea, voy a contar a todo el mundo quién es, quién hace mis pantalones quién hace mis camisas y quién hace todo porque me parece absurdo y creo que lo bonito que ha hecho una de las redes sociales y el internet y la masificación también de la información en este sentido es que todos nos apoyemos y nos multipliquemos juntos por último solo me gustaría que nos dijeras Paula en resumen qué ha sido para ti lo mejor de emprender y qué ha sido o qué es que lo has comentado un poco pero qué sería para ti lo más complicado lo mejor de emprender es el aprendizaje profesional y personal que he tenido o sea, wow es que es tanto que es que a día de hoy mi cabeza va incluso como una locomotora de todas las cosas que han sucedido las experiencias que he podido vivir tan increíbles gracias a haber tenido agallas de decir yo puedo hacer esto y lo voy a hacer y hay cosas que salen mal muchas salen mal de hecho pero gracias a las que salen mal las que salen bien son absolutamente increíbles y para mí lo más complicado la gestión de equipos porque cada persona es diferente cada persona es un mundo lo que a una le parece bien a otra le parece mal nunca sabes cómo acertar con todos y a veces eso es lo que digo es un poco frustrante el intentar mantener al equipo motivado contento con ganas es un trabajo que a mí me parece agotador muchas veces y muchos días tú también te levantas desmotivada o te levantas anímicamente peor somos personas y entonces ese día tú tienes que seguir motivando y tienes que seguir estando al pie del cañón no puedes tener una recaída por así decirlo entonces eso para mí es el trabajo más duro y en el que sigo trabajando día a día por mejorar porque sé que yo también tengo que mejorar muchísimo para mí mi objetivo es ser buen líder cada día con mi equipo y aprender de ellos por supuesto y cuando fallo pedir perdón también decir oye chicos aquí he fallado perdonadme voy a mejorar yo en esto yo quiero que tú mejores en esto o sea que sea una relación así un win to win sea una conversación de ida y de venida siempre con tu equipo oye Paula infinitas gracias por este podcast ha sido increíble tenerte y un lujazo y te dejamos porque ahora Paula se va a un evento no para no para está toda ideal maquillada y todo que lo ha hecho antes como para irse al evento ya directo se cambia y se va directamente a un evento así que te dejamos con tus obligaciones y de verdad que infinitas gracias porque es un lujazo siempre escucharte amiga y de verdad que creo que muchísima gente que no conocía esa parte más tuya y toda esta charla motivacional que nos has regalado es un lujazo mil gracias gracias a ti que me ha encantado Inés un besazo enorme a todos adiós gracias 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 Gracias.